Bajar y darles a ustedes este... A la hora que quieras. En tu sombrero adornado, se nota que estoy marcada, ya hasta el vuelo se me enchina, es decir, que abrí la esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante, si quieres hacerme mal, no me permitas que cante, no me permitas que cante, porque ya lejos maldita, y en cada palabra escrita, más fortalezco me aguante, no me importa que te cante. Te vistas para traerme, puede hacer que el no tener, te produzca siempre paro. En tu espejo desdicha, lo juro, no vas a verme, en tu espejo desdicha, lo juro, no vas a verme, lo juro, no vas a verme, lo juro, no vas a verme, hoy por lo menos, lo juro, no me quedas en todo oscuro. Tampón, a mi cuerpo inerme, después ya vas a tener, aunque no quieras calada, me clavarás esa estaca, que se la clava el vampiro. Pero mi apartado es tío mejor, retírate flaca. Pero mi apartado es tío mejor, retírate flaca. Tío mejor, retírate flaca. Tío mejor, retírate flaca. Es decir, a mi destina, de tu acechanza constante, de tu decisión tajada, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante.